Tomás es una estrella en la cima de su carrera Pero el destino Lo enfrentará con alguien de quien se había olvidado hace mucho tiempo Con él mismo Pronto descubrirá si lo que le está sucediendo No es para siempre Hace tiempo te olvidaste de que yo existía Es una maldición O una bendición ¿Qué quieres de mí? Cabeza de Buda Próximamente